del CBC de la UBA. Gracias por venir, Felipe. Bueno, ¿qué espera mañana la marcha, Martín? Bueno, mañana esperamos una movilización ciudadana enorme. Enorme y muy importante porque me parece que lo que vamos a ver es un apoyo muy transversal de la diversidad de la sociedad argentina, que también es la diversidad de la universidad pública argentina, y que realmente hemos notado en estas semanas, a medida que desde la UBA y desde otras universidades, planteamos la emergencia, lo urgente de la situación presupuestaria y el riesgo que corre hoy la actividad de las universidades, ha empezado a recibir un apoyo que es masivo y que, como te decía antes, es muy transversal. Ahora, los números, Martín, vos que ves los números, los números que anunció Sandra Petovelo, ¿no son suficientes? No, porque lo que anunció la Ministra, primero hay que ver cómo lo materializa, porque del dicho al hecho, pero supongamos que lo cumple, anunció un 140% de incremento respecto a las partidas del año pasado, pero hubo casi 300% de inflación. Cuando vos ves cuánto representa ese 140, representa un ajuste en términos reales del 50% del presupuesto. Entonces, esto es como que a vos, para manejar el canal, te dieran ahora la mitad de la plata de la que te daban el año pasado. Esto es lo que está pasando hoy, aún después de los anuncios, aún incluyendo los anuncios de Petovelo... El gobierno lo que hace también es un tema ideológico, dice que la universidad adoctrina. Pero eso no resiste el menor análisis, y lo vas a ver en la marcha de mañana. Vas a ver sectores de distintos, sectores políticos que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, yo voy a marchar mañana a la tarde junto a toda la comunidad educativa y vas a ver que voy a estar codo a codo con gente que es de sectores que políticamente están en las antípodas, de mi manera de pensar. O sea, que si hubiera un adoctrinamiento, lo que deberías ver mañana en la marcha es homogeneidad, deberías ver todo lo mismo, toda gente que piensa igual. Y lo que vas a ver mañana en la marcha es toda gente que piensa completamente distinto, defendiendo el derecho a educarse, defendiendo la universidad pública en Argentina. Y apoyo de partidos políticos que están en las antípodas. Pero ¿de dónde sacó el gobierno el tema del adoctrinamiento? ¿Qué es una nueva teoría? De su prejuicio, de su interés de construir un discurso populista, donde están ellos y nosotros, esa idea populista, como no consigue resultados en materia de economía, como la inflación no baja a la velocidad que debería bajar, y como el desempleo golpea y las ventas no aparecen, como lo acabaste de mostrar vos en tu programa, entonces recurre al argumento populista, y el argumento populista siempre necesita a los enemigos, entonces nosotros y ellos, y entonces está la discusión esta de no, en la universidad te adoctrinan. Mirá, Chiche, yo estudié en la Universidad de La Plata, y soy docente en la Universidad de La Plata. Creo que no hay dos profesores que piensen igual, en la carrera tuve profesores de todo tipo, y además tenés graduados de la Universidad de La Plata, economistas, desde Remes Lenikov, que fue ministro en el 2002, hasta Sturzenegger, que es, bueno, no es funcionario, pero es uno de los asesores principales. ¿Es funcionario ahora? Bueno, es uno de las personas que está junto a mi ley ahora. Entonces, tiene desde Guzmán, que también fue estudiante en la Universidad de La Plata, hasta Ricardo López Murphy, que también fue profesor y graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, eso es pluralidad de ideas, eso no es de ninguna manera adoctrinamiento, es todo lo contrario. Además, la Universidad de la Reforma permite que si a vos no te gusta un contenido, te presentes a un concurso, ofrezcas un contenido diferente, uses una cátedra alternativa, que se llama cátedra paralela. Muchos recursos de la Universidad de la Reforma están... De hecho, la Universidad de la Reforma nace como resistencia ante el adoctrinamiento religioso de una universidad que era muy conservadora a principios del siglo pasado. Ahora, Felipe, digo, para adoctrinamiento debiera empezar en el CBC. ¿Ustedes tienen alguna materia que pueda ser confundida con adoctrinamiento? Mira, creo que lo que planteaba recién Martín, que hoy luce la remera de la Universidad Nacional de La Plata, es claro. Es una universidad en la que se forma, dan clases o investigan personas con pensamientos tan disímiles como el propio Martín Tetás, Martín Guzmán, Federico Stusenegger. Bueno, realmente es ridículo. Kicillof. Kicillof, que es graduado de la Universidad de Buenos Aires. Pero te doy ejemplos de lo más diversos. Sabrina Agmechet, diputada del PRO, aliada al gobierno, es profesora regular de las facultades sociales. Alejandro Finocchiaro, fue ministro de Educación de Mauricio Macri, gran profesor, muy buen ministro también, por cierto, es profesor regular de la Facultad de Derecho. Beatriz Arlo, es profesora consulta y fue profesora durante décadas de la Facultad de Filosofía y Letras, Martín Coan, Ricardo Foster, Horacio González, y podrían ser jueces de todo tipo y color, desde Alejandro Alagia, Eslocar, Ricardo Lorenzetti. Es decir, eso no se sostiene. Y me parece que la cuestión del adoctrinamiento, al igual que otras cuestiones que han ido lanzando estos días en redes o en comunicaciones, como el anuncio de un supuesto aumento, son intentos de evitar o de tapar la magnitud del problema. Porque yendo en la misma línea de lo que planteaba Martín, aún de cumplirse esos supuestos anuncios, de hecho, ni siquiera sería un aumento del 140, porque son aumentos que no cubrirían o implicarían todas las partidas del año, porque anunciaron un aumento a partir de mayo, pero el año no empieza en mayo, con lo cual, si uno tomar esos anuncios con el impacto real que tendrían de cumplirse y de concretarse, sería un aumento del 108% aproximadamente. Es decir, solamente un tercio de la inflación. Pero además de eso, hay situaciones donde es aún más grave. En el caso de los hospitales universitarios, la Universidad de Buenos Aires tiene una red de hospitales universitarios, que es la red más grande de Argentina y de las más grandes de la región. El presupuesto que anunciaron en ese tuit, en ese comunicado, como una solución, es el mismo presupuesto nominal que el año pasado. Pero además, todavía al día de hoy, 22 de abril, el gobierno nacional le giró a la Universidad de Buenos Aires. Del presupuesto de los hospitales, cero pesos. Cero. De hecho, el jueves hubo un abrazo enorme en el hospital de clínicas. Eso fue impresionante. Con los directores de todos los hospitales universitarios, con los profesionales de los hospitales universitarios. Y lo escuchaba el director, al doctor Melo, decir, tenemos 16 quirófanos disponibles y estamos usando 3 o 4. Estamos suspendiendo operaciones programadas, no tenemos insumos. No tiene anestesia. Me esperas un segundito, Felipe. Vení a buscar las mejores carnes en la Argentina, en el manjal, carnes y alimentos. Rivadavia 3152 y 3440 en el barrio Almagro. Rivadavia 7300 en el barrio Flores. Y en la nueva sucursal de Villacrés, por Ángel Gallardo, 15. Hacé tus compras al 1135296909. Cabaña El Picabalo. Somos la empresa más grande del país en construcción de cabañas. En madera, mirá. Cabaña El Picabalo. Una opción distinta en viviendas de madera. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Se entregan llave en mano. 34, 38, 41, 28, 31. 11, 28, 51, 13, 66. Te presento Romil. Más de 200 productos de limpieza con calidad de exportación para uso en el hogar. Romil es trabajo 100% argentino. No busquen soluciones mágicas. Busca Romil, mirá. Encontrará toda la gama de productos de limpieza para el hogar en Romil. Calidad en productos de limpieza. Romil. No sabés qué cocinar. Hoy te recomiendo los productos de La Santiago. Son frescos, ricos y económicos. Probar las tapas. Pasta fresca y panificado de La Santiago. Me lo vas a agradecer. La Santiago. Tapas de empanadas, pastas frescas y panificados. Más precio, calidad y buen gusto. La Santiago. 60 años en la mesa de los argentinos. Ahora, Martín, te pregunto, digamos. ¿Ustedes tienen...? Muy, muy afectado. ¿Cómo? No, era Cami. Ah, ¿ustedes tienen diálogo con alguien? ¿Hay un canal de diálogo con la universidad o no? Bueno, está el canal de diálogo... ¿Con el ministerio? Sí, están los canales de diálogo con el ministerio, lógicamente. Lo que no hay son soluciones. Acá hay un... Digamos, el diálogo no paga la luz, no paga el gas, no paga los medicamentos de los hospitales, no paga los sueldos de los profesores. Entonces, sí, el gobierno dice, mira, tenemos una voluntad de diálogo. Y de hecho, el comunicado de Petovelo de hoy te dice, mira, vamos a darle un 140% de aumento. Y eso, hay mucha ilusión monetaria, ¿no? 140 puede parecer un montón, hasta que yo te digo que hubo 300% de inflación. Entonces, en realidad, el 140 equivale a un recorte del 50% de los fondos. Uno puede siempre discutir sobre si no hay cosas para mejorar, que yo soy un gran crítico de todas las cosas que se pueden mejorar en la universidad y de recursos que se pueden generar, pero no de 50%. El ministro dijo, Caputo es de la Universidad de Buenos Aires. Caputo es graduado de la UBA, tengo entendido. Sí, se graduó de la... Lo que digo es el siguiente, ¿por qué dice que es un berrinche? Porque está en el gobierno, es oficialista y tiene que defender su política económica. Pero fíjate que esta es una parte de la política económica la que está afectando a las universidades y a la educación, que es 100% licuadora. Esto, además, rompe con el propio contrato electoral que Milley tenía con sus votantes. Milley no prometió licuadora, Milley prometió motosierra, atacar a la casta y a los sectores de corrupción y al dinero mal gastado del Estado, no al dinero mejor invertido del Estado, al que tienen todos los resultados. Hay un montón de investigaciones científicas, Chiche, que muestran que la universidad tiene una tasa de retorno del dinero invertido de las más altas de los fondos públicos. Y fíjate que es el único sector del Estado que funciona, porque la propia gente que va a la primaria o a la secundaria y se escapa del sistema público educativo y trata de ir a buscar una escuela privada, cuando vuelve a la edad de la universidad, 18 años, vuelve al sistema público. Y vuelve porque la universidad pública es la mejor de la Argentina, no porque lo diga solamente la gente, sino porque también lo dicen los rankings internacionales que comparan a la universidad. Es notable, padres que pueden mandar a sus hijos desde el jardín de infantes hasta la secundaria, colegio privado, para la UBA, para el nivel universitario eligen la UBA, podrían pagar a una universidad privada, prefieren la UBA. Pero ese es el punto que te estoy haciendo, justamente, o sea que aún pudiendo ir a otra universidad privada, prefieren ir a la universidad pública porque es de las pocas islas del Estado que funcionan. Hay otras cosas que funcionan, qué sé yo, vas a comer a un lugar, por ejemplo, recién mostraban el muchacho este que hacía el arroz con leche. Y seguramente está bromatología atrás y vos no lo estás viendo todo el día, pero vas a comer tranquilo y te sentás a comer en un lugar. Hay sectores del Estado que funcionan que son menos visibles. La universidad, en particular, es uno de los sectores del Estado que mejor funciona en términos de resultados concretos y por eso la gente la prefiere masivamente y por eso la reacción contraria al ajuste de la universidad es tan masiva y tan transversal a los distintos sectores políticos de lo que vas a ver mañana en la marcha. Ahora, Martín, perdón, Martín, dijiste recién que uno de los objetivos del Estado es no malgastar dinero y que la UBA precisamente no es quien malgaste el dinero. Sin embargo, una de las acusaciones del gobierno es precisamente eso y por eso proponen ahora hacer una auditoría y como diciendo, arréglense con lo que les damos hasta que terminemos la auditoría. Felipe, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? A ver, me parece que es claro que, y comparto adhiero con lo que dice Martín completamente, el apoyo que se ve socialmente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la calle en estas últimas dos semanas es muy grande. Entonces el gobierno intentó en los últimos días evitar o desarticular lo que mañana creo va a ser una enorme manifestación ciudadana, plural y diversa, en apoyo a la universidad pública. Las universidades argentinas se auditan. Se auditan acorde a lo que plantea la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. Una vez por año, ¿verdad? Sí, pero más allá de una vez por año, las universidades son autónomas en la Argentina y esa autonomía, que es producto de los principios de la reforma del 18, como plantea Martín, hace que las universidades no dependan del Poder Ejecutivo Nacional, no dependan del Presidente. Por eso la creación, el cierre, su regulación depende del Congreso. Y esa autonomía que tienen las universidades, que las separa del control político y de la dependencia del Presidente, del Poder Ejecutivo, y las pone en el Congreso, hace que el órgano de auditoría externa que las universidades tienen, además de su órgano de auditoría interna, como sería la CIGEN para el Presidente de la Nación, para el Poder Ejecutivo Nacional, es la Auditoría General de la Nación. La GENE, claro. Que depende del Congreso. Esto no es algo que se nos ocurra a los universitarios ni se le ocurrió a algún partido político. Es un consenso que tiene rango constitucional. E incluso alcanza con revisar un dictamen de la Procuración del Tesoro del año 2004, cuando el Procurador era Horacio Rosati. El doctor Horacio Rosati, que hoy es Presidente de la Corte Suprema. Donde explicaba claramente, el legislador y el constituyente quiso que las universidades sean controladas por el Congreso y por la AGN justamente para preservar la independencia del poder político de turno. Y no permitir lo que de hecho sería adoctrinamiento si pasara lo que plantea el Presidente cuando dice en un medio que el problema es que no se leen los autores que le gusta a él. Imagínense si en la Universidad Nacional de La Plata o en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de Economía solamente se leyeron los autores que le gustan a Milley. Eso sería adoctrinamiento. No lo que pasa hoy que es que se lee desde Marx hasta Rothbard pasando por un montón de autores. Pero Milley de Yomar fue un profesor en la UBA. Milley fue profesor, claro, en teoría monetaria, sí. En teoría monetaria, sí. Pero además no puede ser economista si no leíte a Marx. Es obvio. Hay que leer todo. En las universidades públicas se lee todo y se discute todo con pluralidad y diversidad. Pero además ese argumento en la sociedad actual de acceso a la información masivo y democrático que te permite internet no tiene ningún sentido. Hoy, de hecho nosotros, cuando nos formamos, yo me formé en la década del 90 y yo leía un montón de cosas además de la que me proponían los profesores como bibliografía recomendada de cada materia. Cada uno con intenciones lee distintas cosas. Yo no conozco a nadie que haya sido formateado en la Universidad de La Plata y que piense siempre había algunos muchachos que estudiaban y que eran compañeros míos que eran más estatistas, otros que eran más liberales. Y eso se mantiene. A nadie le lavaron la cabeza a la universidad. Ahora Martín y cómo... Hay un tema que tiene que ver con el tema del protocolo antipiquete. Mañana se va a aplicar el protocolo antipiquete. No van a entrar todos en la verdad. Yo le pido al gobierno que sea razonable. Porque va a ser masivo, van a tener que cortar la calle. Lo escuché al jefe de gobierno de la ciudad el día sábado en una entrevista que creo que aportó mucha tranquilidad. La Universidad de Buenos Aires y el Cine están en conversaciones con la jurisdicción para que la marcha sea una marcha pacífica. Vamos a marchar los médicos, los ingenieros, los veterinarios, los estudiantes universitarios, sus familias, los graduados. ¿Qué protocolo, qué locura quieren hacer con la marcha de mañana? Además tienen todas las autorizaciones pertinentes, ya las tienen. Las hemos solicitado todas, sí. Obviamente para ejercer un derecho democrático y constitucional que es manifestarnos públicamente y peticionar frente a las autoridades. 1853, ¿no? O sea, estamos hablando de derechos que son muy caros a la democracia. No entiendo cuál es el sentido de las bravuconadas en off de decirles vamos a aplicar el protocolo antipiquete. Si no es un piquete, no vamos a hacer un piquete. A ver, yo te pregunto, Martín, vos que de algún modo estás como con doble lealtad, porque de alguna manera sos aliado de este gobierno a través de tu pertenencia a la Unión Cívica Radical, que son opositores, pero más o menos, y por el otro lado estás en una posición muy clara respecto al tema de la universidad. ¿Qué vas a hacer? Mirá, quiero ser muy claro en esto, Chiche. Nosotros no somos aliados del gobierno, somos opositores al gobierno. No somos la oposición destructiva que siempre significaban otros espacios políticos que trataban de, como lo dijo algún dirigente peronista, apostar a que el presidente se fuera antes de lo que le correspondía por el mandato constitucional. Nosotros queremos construir en la Argentina las bases de la estabilidad. Esas bases que no se discuten en Chile, en Colombia o en Perú o en Brasil si gana la izquierda o gana la derecha. Nosotros queremos esa base, queremos que haya estabilidad en Argentina. Esa es una condición necesaria. Hasta ahí llega nuestro apoyo al gobierno. Luego, nosotros no tenemos nada que ver con el proyecto político de Miley. Miley quiere un proyecto de Estado cero, quiere que no haya educación obligatoria, quiere que la gente solamente tenga la salud y la educación que se puede pagar. Exactamente todo lo contrario de lo que queremos nosotros. No tenemos nada que ver en el proyecto político de Miley. Está bien, no te digo que sean 100%, son de alguna manera aliados. Pero que vas a ver mucho de eso mañana, vas a ver gente que está de acuerdo con alguna de las políticas del gobierno y quiere que el gobierno tenga éxito en la estabilización porque necesitamos que se termine la inflación en la Argentina, porque no se puede vivir con déficit fiscal en la Argentina, porque no se puede vivir emitiendo en la Argentina. Mucha gente está de acuerdo con eso. Pero eso no te lleva a estar de acuerdo con que entonces hay que ajustar a los jubilados o con que entonces hay que ajustar a las universidades porque ahí se puede sacar plata y se puede conseguir recursos con la licuadora. Ese no era el pacto electoral de Miley cuando ganó las elecciones y por lo tanto no lo apoyamos tampoco nosotros ahora. Pero ellos no lo basen en el tema recursos, sino en el tema adoctrinamiento. Esperame un segundito, por favor. Si tenés fuga de agua o cualquier problema con movimiento de líquidos, no te preocupes más. Sello MEC y Bombasen es la solución perfecta para vos. O sea, en tu caso o en tu industria, Sello MEC y Bombasen te lo van a solucionar. ¿Tenés problemas de fuga y movimiento de líquidos? Sello MEC y Bombasen te solucionan la vida. Líderes en fabricación y reparación de sellos mecánicos. Penta y reparación de bombas centrífugas y sumergibles. Consultanos por bombas domiciliarias y para industrias. Petrolera, minera, alimenticia y agrícola. Contactanos ahora por WhatsApp. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Si querés vender o comprar una propiedad, Pablo Peluso Bienes Raíces es la mejor opción. Tazador y martillero. Mirá. Pablo Peluso Bienes Raíces. Más de 28 años de idoneidad y compromiso nos destacan en el mercado. Descubrí la precisión que brindan nuestras tasaciones metodológicas. La clave del éxito para que vendas o compres a un precio justo. Vende o compra tu propiedad ingresando en pablopelusovienesraíces.com.ar Chicos, ¿me tienen paciencia un minutito? Vamos a un pequeñísimo corte. Por favor, dos minutos y ya volvemos. Dale. Y si hablamos de unión y hablamos de todo... Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero... Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. La nueva H2O es ideal para gesticular que abrir la pareja es un manotazo de aguado. Ella no se duda, que se yo, agarra viaje, empieza a estar con uno, con otro, con uno. Él, nada, chapó con una, pero no sé qué. Nueva H2O, ahora sin gas, perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Cero Vision. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4030. Personas que protegen personas. Nuevo Sin Roncada. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncada. Bienvenida a la noche más tranquila. Cada viaje que emprendemos es único. Porque en eso siempre se construye una nueva historia. Por más chiquitas que sean, son historias que pasan todos los días en nuestros aeropuertos. Porque si lo pensás bien, los aeropuertos son testigos de cada una de ellas. De conexiones, de miles y miles de encuentros. Así sea un simple cruce inesperado, casual. O un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. A full con él, que tenía ganas de charlar, pero esta promo lo dejó sin palabras. Y a full con ellos, que salieron de cruzar y se encontraron con una promo de 10. A full con vos. Seguinos en redes y entérate más en YPF full. Bueno, estamos con Felipe Vega Terra, rector del CBC de la UBA y con Martín Tetás, egresado y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que comprometieron, por supuesto, en esta marcha de mañana, que va a ser una marcha sin duda multitudinaria. Ernesto, vos creés que va a ser una marcha importante, ¿no? Yo creo que va a ser una marcha gigantesca y me parece que... A mí me llama mucho la atención. Vos sabés que el gobierno, los politólogos estudian una cosa, es quién le susurra al presidente. Yo me pregunto quién le susurra al presidente, quién le está diciendo. Porque esto es un error de manual que está haciendo el gobierno. ¿Por qué hace esto? Porque el gobierno está juntando en un mismo lugar el reclamo de todos los estudiantes, junto al reclamo de los trabajadores, junto al reclamo de los llamados en la política sueltos, que son muchos, como decían ustedes, que van a ir. O sea, si alguien le recomendaría al presidente, diría, no hagas esto, no juntes a todos. Pero hoy a la noche... Con diferentes reclamos en un mismo lugar. Hoy a la noche, ¿no? ¿Va a decir algo sobre esto? No, no, no. Es nada más que el déficit fiscal. A la 21 hora. Va a hablar del resultado fiscal. Va a hablar del resultado fiscal. No creo que hable del tema de la universidad. Pero ahora, ¿por qué piensan que toma esta medida o que hace esto o que genera esto con la educación pública? Porque primero tiene un criterio de recortar todo sin distinguir lo que funciona de lo que no funciona. La diferencia entre la motosierra y la licuadora es esa. Vos, Juan, si efectivamente funcionara la motosierra, vos podés ir con la motosierra y bajar el árbol que está podrido. Ahora, si vos lo que pases con la licuadora, la licuadora licúa todo. Entonces, hace que ajusten todos los presupuestos. De los hospitales, de las escuelas, de las universidades, lo que funciona, lo que no funciona. Es decir, tiene una metodología para conseguir el equilibrio fiscal, que obviamente todos queremos, pero tiene una metodología que no distingue entre lo que funciona y lo que no funciona, más en sintonía con la visión de él, que él cree que todo acto del Estado es un acto criminal, que el Estado no tendría que existir, que por lo tanto, si puede eliminar la mayor cantidad de Estado que sea posible, sin distinguir si ese Estado es un hospital, si ese Estado es una universidad, o si ese Estado es un escritorio burocrático que frena la actividad de la economía. Entonces, esa es la razón por la cual ataca de esa manera. Pero la gente, él toma actitudes, lo poco que lleva de gobierno, pero yo noto que él toma actitudes que después son apoyadas por aquellas personas que lo siguen. En esta, no la sigue nadie, no lo sigue nadie. Es lo mismo que pasó con las prepagas. Ellos erran cada tanto, obviamente, uno erra, uno se puede equivocar, y puede hacer lo que están haciendo con las prepagas, que es dar marcha atrás. Un poco el reclamo de la manifestación de mañana es ese. O sea, nadie estaría más contento que toda la comunidad educativa si el gobierno mañana dijera, bueno, está bien, no hay problema, vamos a reconocer, no digo un aumento presupuestario ya, pero el mismo nivel de presupuesto que había hasta el año pasado, que ya era un presupuesto muy bajo, ya era un presupuesto licuado, porque no es que el presupuesto era un presupuesto holgado, era un presupuesto malo, bajo. La gente cuando te dice, te llama y te dice, no, pero las universidades están a la miseria, los edificios están a la miseria, hay poco mantenimiento. Todo eso es cierto, porque los presupuestos realmente eran muy bajos. El hospital de clínicas, por ejemplo, está en este momento mejor que nunca estuvo así. Claro, bueno. Los ascensores andan, los bancos funcionan, las paredes están pintadas, con el mismo presupuesto no hicieron. No, pero digo, el problema siguen siendo los insumos, el salario de los médicos, pero es histórico lo de clínicas. Lo que dice Martín es muy claro, el reclamo, digo, para que tengamos noción, lo que estamos reclamando es no nos recorten vía inflación el presupuesto que teníamos el año pasado. Como dice Martín, ya era un presupuesto que estaba lejos de ser acorde a lo que producimos. Lo charlábamos hace una semana también con ustedes aquí. La Universidad de Buenos Aires está rankeada entre el 1% de las mejores universidades del mundo. Compite palmo a palmo con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad de San Pablo. Somos las tres universidades de la región que estamos ubicadas en la élite global de universidades. Tenemos 8 veces menos presupuesto en dólares por alumno que la UNAM de México y 15 meses menos presupuesto en dólares por alumno por año que la Universidad de San Pablo, a valores del 2023. Si hiciéramos esa cuenta hoy con el tipo de cambio actual, seguramente nos daría peor. La Universidad de Buenos Aires, como el resto de las universidades públicas, no estaba en una situación holgada. Entonces, actualizar por abajo de la pauta inflacionaria es ponerlas al borde de la destrucción. La factura de luz que les llegó a la Universidad de Buenos Aires de abril del 2023 a marzo del 2024, llegó con un 577% de aumento. Había que aumentar las tarifas, seguramente. Pero tenemos un legislador acá, y encima está comprometido con la Universidad Pública. Lo que digo es, Martín, ¿no hay forma de hacer un proyecto de ley en el cual, de mínima, las universidades públicas no paguen más servicios? No, no, pero ¿por qué no van a pagar servicios? Eso está mal. Bueno, no paguen más servicios, está en el razón. No, 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 las universidades no tienen que tener coronita. Nosotros no estamos pidiendo que tengan coronita las universidades. La universidad produce un bien público, que son los servicios educativos, la investigación, la extensión, la docencia, un montón de cosas. Y genera graduados y gente que, aunque no se gradúe, mejora por haber pasado por la universidad y es más productiva en el mercado. Todo eso tiene un costo. Entonces, que vos pretendas que la universidad no pague a los profesores, o no pague los alquileres, o no pague los servicios que consume, eso no está bien. Tiene que pagar lo mismo que paga todo el mundo. Lo que pasa es que lo que te están contando acá es que de un mes para el otro viene una factura de luz con 570% de aumento. Eso le pasó a todos los argentinos. Para un presupuesto, claro, pero para todos los argentinos, mira, esa es una buena comparación. Todos los argentinos tienen su paritaria y su aumento, que siempre va por detrás de la inflación, obviamente, pero algo es, nadie tiene exactamente el mismo sueldo hoy que el que tenía en enero, febrero del año pasado. Lo que está haciendo el gobierno es pedirle a la gente que viva, pedirle a la universidad que viva como viviría alguien, una familia, con el mismo sueldo de enero, febrero del año pasado. Hoy los sueldos comparados con enero, febrero del año pasado son del doble o del triple de lo que eran en enero, febrero del año pasado, nominalmente. No te alcanza porque la inflación es todavía mayor. Pero acá lo que te están pidiendo es que vivas con el mismo sueldo nominal de enero y febrero del año pasado. Eso es lo que es insostenible. Ahora, el otro día escuchaba hablar de la situación del Instituto Oncológico Roffo y también lo que decían es que hay una obra paralizada, que era una obra que era fundamental para mejorar incluso un tratamiento alternativo para el cáncer. Es muy importante lo que señalas. En esto que plantea Martín, de achicar o ajustar todo sin importar si funciona bien, si funciona mal, si es importante o no, dentro de la paralización total de todo tipo de obra pública, se paró con el 7% de obra restante nada más. Una obra muy importante que tenía el Estado Nacional, la Universidad de Buenos Aires y la CONEA para terminar de construir un centro de protonterapia, que es el método de tratamiento oncológico más moderno que tiene el mundo hoy y que participa a la CONEA porque se usa medicina nuclear y equipamiento de última generación vinculado con precisamente la cuestión atómica y la CONEA. La obra está prácticamente terminada y es una obra que podría ayudar y mejorar el tratamiento de cáncer de varios cánceres en un porcentaje enorme y está casi terminado. O sea que con la premisa de mejorar el gasto, de racionalizarlo, lo que está haciendo el gobierno es tirar a la basura un montón de plata que el Estado ya invirtió en algo que hoy está a punto de terminarse pero que sin esa inversión final no puede funcionar y permitiría no solamente salvar decenas de miles de vidas, sino formar mejores médicos oncólogos. Porque tengamos en cuenta esto, los hospitales universitarios no solamente son muy importantes porque son efectores de salud, los de la Universidad de Buenos Aires, de los más importantes del distrito, sino que permiten que se formen los médicos que nos van a curar mañana en Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina. Felipe, gracias por venir, gracias Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.